¿Qué hizo que Coca-Cola firmara un acuerdo conmigo? El gran valor de ese proyecto, que ellos lo determinan, como ya platicábamos, en miles de millones de dólares. Entonces, claro que había que pelear por eso y claro que había que denunciar. Cuando los denuncio, yo no me imaginé que me iba a enfrentar a un cártel criminal. Si ellos vieron que había una oportunidad en miles de millones de dólares, ¿por qué no la han desarrollado? Porque entonces mi problema se les vuelve mucho más grande. Porque entonces mi problema... Porque entonces mi problema se les vuelve mucho más grande.